Bueno, terminemos de mar con una referencia que hagamos a Rodrigo Lara y al nuevo liberalismo El nuevo liberalismo fue el partido de Luis Carlos Galán Rodrigo Lara fue muy amigo de Luis Carlos Galán, claro, pues como lo fuimos tantos ¿Y qué pasó? Pues después de una pelea muy aburridora que hubo entre Rodrigo Lara quien resumió a su curul de Senado para poder aspirar a la presidencia, recuerde usted y llegó al nuevo liberalismo y se encontró con un problema de marca mayor y era la oposición que le hizo Juan Manuel Galán, quien lo sacó prácticamente del partido y resultó por fuera, pues muy bien, el Consejo Nacional Electoral sancionó la semana pasada al nuevo liberalismo con 16 millones de pesos porque no le otorgó garantías a Rodrigo Lara para ejercer y hacer parte de esa colectividad, de hecho, pues por cuenta de no poder ejercer se vio frustrada su aspiración a la presidencia como lo pretendía y el candidato en ese caso hoy ha sido solamente Juan Manuel Galán Entonces, por esa situación, primero, tiene que reincorporarse en el neoliberalismo y segundo, pues podrá ser candidato por esa colectividad de la que su padre hizo parte Sí, su padre hizo parte, su padre que fue uno de los grandes mártires de la complicada democracia colombiana democracia que ahora se llena de estupor, si es que cabe que uno pueda estar estupefacto por algo con las declaraciones del ministro del interior sobre lo que fue la azonada, la rebelión de los guerrilleros en los pozos Caquetá en contra de la policía los tuvieron secuestrados, pero eso no fue secuestro, sino como un cerco humanitario parece que fue la expresión Un cerco humanitario es lo que ha dicho el señor Prada El audio no es el mejor, pero vale la pena que lo escuchemos, doctor Fernando, si le parece porque hay dos momentos, ¿no? Un audio en el que el 23 de febrero el señor ministro del interior, Prada reconoce que hay dificultades de orden público allí en los pozos y no se hizo nada de hecho dice que pueden entrar con el ejército, pero que le parece divina, maravillosa, increíble la guardia indígena y la guardia campesina que debo decirle, doctor Fernando, parece más un grupo criminal que otra cosa porque estos señores están uniformados, tienen radios de comunicaciones, tienen jerarquía de mando Esto no es tan pacífico como lo están pintando Yo no sé, o quiere usted mañana, vamos con ambos audios del ministro Prada Vamos mañana con amplios audios sobre este tema para que ustedes, queridos amigos de la hora de la verdad sepan muy bien con quién estamos tratando Estas organizaciones armadas hasta los dientes ¿Con qué se arman? Con el dinero del narcotráfico Todo esto procede del narcotráfico Desde luego que es la gran tragedia de Colombia Y verifiquemos de dónde tendría noticia precisa el doctor Rafael Nieto Loaiza de que en febrero tampoco hubo erradicación de cultivos ilícitos en Colombia Lo que tiene justamente alarmados y contrariados a los altos dignatarios del gobierno de los Estados Unidos Que entre otras contribuyen económicamente a lo que se necesita para erradicar los cultivos ilícitos en Colombia ¿Qué se hizo ese dinero? ¿Qué pasó? ¿Cuál va a ser la reacción final del gobierno de los Estados Unidos Frente a un gobierno que al parecer promueve nuevos cultivos para envenenar la sociedad norteamericana Y la sociedad colombiana Entendamos que la situación en Colombia con el consumo de drogas por parte de la juventud Es algo dramático Dramático Antes decíamos, y lo decíamos con una desfachatez y con una falta de criterio total Que aquí producíamos, aquí en Colombia producíamos la droga para envenenar a los gringos Nos estamos envenenando nosotros en primerísimo lugar ¡Qué horror! Lo que está pasando con el consumo de cocaína en Colombia Bueno, esperemos Y mañana seguimos sobre este tema de mar Tema que nos compromete en tanto Y que compromete Nada menos que con las relaciones que tienen los Estados Unidos No, ministro Prada No relativice los actos delictivos que todos los colombianos vimos en los videos Degollar un policía No es un acto distinto a barbarie Leza humanidad Lo que han hecho además con un miembro de la fuerza pública Que tiene un estatus especial La consideración es distinta Así no tuviera el uniforme No convierta lo que todos vimos en acciones humanitarias No fue un ser humanitario Una azonada y un secuestro Y permítame decirle que tengo información de campesinos Que fueron obligados por milicianos de la guerrilla A bajar So pena de cobrarles 20 millones de pesos Campesinos aterrorizados Pero sigan promoviendo las famosas guardias campesinas ¿Sabe dónde viene eso? De las antiguas repúblicas independientes creadas por el Partido Comunista Como Pato Guayabero ¿Se acuerda? Esas antiguas repúblicas también En la del Suma Paz Todo esto es una estrategia del Partido Comunista Clandestino Que ustedes están poniéndole un moño Para legalizar Para desautorizar A quienes deben ejercer legítimamente la autoridad Que es la policía Sigan así En esos corredorcitos Para seguir desmembrando el país Para seguir generando más violencia Con disfraz de paz Y sí fue un secuestro Y se lo vamos a demostrar Bueno, vamos camino al comando de policía Las cosas son como son No como usted las quiera llamar Secuestrados en el Caquetá Le pedimos a los colombianos presencia Y compañía A la institución de la policía Que mucho la necesita en este momento Y la va a necesitar Ante semejante crisis de liderazgo No hay Un comandante en jefe Que entienda A la policía nacional Ni la oriente Ni la guía Vamos a acompañar la institución Y les pedimos lo mismo Y les pedimos lo mismo a ustedes Bueno, un saludo muy especial Aquí vamos Rumbo a la policía metropolitana Que está ubicada en la oriental Con la 49 A manifestarle todo nuestro apoyo A nuestros verdaderos Héroes de la patria A nuestros policías Que todos los días Trabajan sin descanso Para garantizar la seguridad De todos los colombianos Lo que ocurrió esta semana En nuestro país Es lamentable 79 policías secuestrados No retenidos Ni un cautiverio ilícito Como dijo el general De la policía Que me parece además Un irrespeto En cabeza de él Que diga esto Eso fue un secuestro Y todo el peso de la ley Para los señores Que secuestraron A nuestros policías Y a los civiles Así que nos encontramos En unos minuticos Ahí en el teatro En la metro Perdón En la estación metropolitana De la policía de Medici Un abrazo